¿Cómo están amigos? Espero que la estén pasando súper bien. Gracias por suscribirse. Como siempre, su amigo Richard. Ayer domingo tuvimos un momento de tiempo y aprovechamos para crear este set que ustedes están apreciando ahí. A ver, vamos a darle una demostración de cómo puede trabajar. Adelante tenemos una... este, como ven aquí, le he puesto como un panelito para que usted pueda poner sus letras. Ahí va para una letra, detrás de cristal, otra pantalla. Un monitor de ambos lados, un presentador y detrás una pantalla grande y gigante, derecha y izquierda. En total siete. Vamos a empezar de adelante para atrás. Vamos a poner acá, yo le he puesto por nombre letras a esta entrada y vamos a poner ahí. Vamos a ver. Muy bien. Ahí van a pasar las letras que las pueden observar. Estoy ahorita grabando en Milacton. Es la razón que está lento, lento, lento. Continuamos. Vamos a ver lo que sigue en los monitores de delante. Yo le he puesto una captura para que no se me vuelva muy pesada mi máquina. Ahí vemos. Si fuera un video, entonces estaría en movimiento. Continuamos. Vamos. Ya estamos en los dos. Vamos a poner el presentador. Yo tengo la presentadora por aquí y ahí la están observando. Y vamos a ver por acá el que está detrás del cristal. Vamos a ponerle esta captura. Entonces continuamos. Vamos a ver lo que está de izquierda. Una pantalla en izquierda. Vamos a ponerle esta captura. Vamos a ponerle el TV centro. Vamos a ponerle la pantalla en la pantalla del centro. Vamos a ponerle esta captura. Y vamos a la otra que es derecha a ponerle esta captura. Muy bien. Ahí vemos ya los movimientos donde usted una buena toma. Los zoom que hemos creado. Por acá todavía le falta esto realizable, pero lo vamos a realizar. Espero les guste. Estamos en momentos disponibles, en momentos de tiempo creando estos sets virtuales para que usted pueda realizar su transmisión, su programa en vivo super. Puede poner dos presentadores acá. No hay ningún problema. Y espero les guste mucho. Saludos. Como siempre, suscríbanse. Suscríbanse y síganos en Facebook. Muchísimas gracias.